1, 2, 3, 2 Quienes al portar, te oye ley Quienes al portar, te oye ley Quienes al portar, te oye ley Hay una estrella, sol y luna Hay una estrella, sol y luna Música El ángel Gabriela María anunció El ángel Gabriela María anunció De su vientre nacería el Hijo de Dios De su vientre nacería el Hijo de Dios Las doce de la noche en un gallo cancún De su vientre nacería el Hijo de Dios Anunciando al mundo Cristo ya nació Anunciando al mundo Cristo ya nació El ángel Gabriela María anunció Al rey de los cielos que ha nacido ya Al rey de los cielos que ha nacido ya Música Vámonos pastores con la libera Vámonos pastores con la libera Que ha nacido el niño yendo de humildad Vámonos pastores con la libera Vámonos pastores con la libera Vámonos pastores con la libera En buscar el niño para la escuela Vámonos pastores con la libera ¡Aficionado además! Vámonos pastores con la libera ¡Li bienvenidos pastores con la libera En este lindo portal de Belén Escaporará, llegárneos Llegar de la patriaron A Adorar a mi niño lindo A quienes vamos Ador decorations con la libera ¡Que os? ¡ivámonos pastores con la libera! ¡Y Vámonos pastores con la libera que nos libres de todo mal, que nos libres de todo mal, con gran gusto y enero, por el poder de Ucrania, ¡viva con luz del cielo! ¡Esta es la primera que va a contar el tormento y el desesperado! ¡Hace la gran bendición, con amor y felicidad! ¡Viva con luz del cielo! 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 Que tiene mi niño con tanto llorar Que tiene mi niño con tanto llorar No me se enganza y no quiere callar No me se enganza y no quiere callar Mi niño y mi coñito no quiere dormir Mi niño y mi coñito no quiere dormir Cierra sus ojitos y lo puede abrir Cierra sus ojitos y lo puede abrir Ya la su ruido llame a su poción Ya la su ruido llame a su poción Vuelve que mi niño y mi coñito no quiere dormir Vuelve que mi niño y mi coñito no quiere dormir Y cantemos y bailemos Con mucho gusto y alegría Adoremos nuestro niño con el grito de María Vuelve que mi niño y mi coñito no quiere dormir Y cantemos y bailemos Con mucho gusto y alegría 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 Llevo la palabra de Dios Llevo el día de Dios Medito y alabos Que santísimo sacramento Sacramento Sin pecado divina Con mucho gusto y alegría Con ser hijo de María Con mucho gusto y alegría Con mucho gusto y alegría Con mucho gusto y alegría ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!